Eh, 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 madre de dios santo, madre de dios santo, pero que puñetas es esto, en serio, o sea, menuda, maldita, locura de creeper, en serio Bienvenidos una vez más a Tres por Otra Mega Episodio de una serie de review de mods Estamos en episodio número 66, si no me equivoco, y hoy estamos con Gulliver Mod para la versión de Minecraft 1.6.4 Sé que es un mod super viejo, tiene casi 5 años, pero sigue sin pasar de moda, es un mod super único que no ha importado a nuevas versiones de Minecraft Y por eso os lo quería traer, como sabéis, los cuentos de Gulliver, bueno, pues, es unos cuentos infantiles en los cuales el protagonista acababa naufragando en una isla de gigantes O en una isla de enanos, y entonces el protagonista se sentía gigante o enano respecto a los habitantes de dicha isla Así que este mod va de eso, podemos hacernos enormes o podemos hacernos enanos, enanos Y lo más divertido de todo es que podemos hacer a los monstruos enanos o a los monstruos super grandes Así que venga, comenzamos, como siempre la descarga estará en la descripción Pero recordad que es para la versión de Minecraft 1.6.4 Y la descarga, si no me equivoco, es un instalador Así que lo tendréis que abrir como Java en vez de meterlo como .hard, como siempre en la carpeta de mods, ¿vale? Comenzamos, uuuh, casi me cae el micro, casi vuela por ahí, madre mía, siempre lo tengo aquí delante del teclado Uuuh, madre, 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 casi la llego Vale, seguimos, tenemos por aquí el cartelito típico de Gulliver Mod Que siempre pongo todos los mods con cartelitos, me encanta Y bueno, pues tenemos aquí dos recetas Tenemos dos formas de escenos grandes o pequeños Y una tercera que es con comandos, pero que no os la voy a enseñar Ya que se supone que os vais a instalar el mod y no queréis saber los comandos Porque no hacen nada falta, ¿vale? Así que comenzamos Tenemos por aquí la primera receta Lo primero que tenemos que hacer es una poción de estas de Aquare Potion Una poción rara, ¿cómo se hace? Se hace con Nether Ward, ponemos una poción de agua Y bueno, pues dejamos que vaya fabricándose Y ahora se convertirá en una Aquare Potion Después metemos una seta encima Y se nos convertirá en la poción de hacernos grandes En la poción de hacernos enormes Y bueno, pues el mismo proceso con la poción de hacernos pequeños Cogemos otra botella de agua Que por lo visto no la he cogido ¿Dónde está? Vamos a poner Water Aquí la tenemos, la cogemos, se me olvidaba La ponemos aquí Hacemos otra poción de Aquare Potion, ¿vale? Con otro Nether Ward Y después le añadimos una seta de estas Así como rositas En vez de ser roja con puntitos Como veis es rosita Y esta es la seta que nos hará pequeñitos, ¿vale? Vamos a ver si ya está Aquare Potion ¿Veis? Ya está formada Cogemos la seta La metemos aquí arriba Y dejamos que vaya funcionando Y se nos generará la poción de hacernos enormes Y por aquí se nos generará la poción de hacernos pequeñitos Ya está Vamos a coger la seta Uy, la he rotado sin querer La ponemos, la metemos Que trabajen Venga, trabajad, trabajad, trabajad Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y casi Venga, 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 venga Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Poción están ¡Pum! Ya tenemos aquí la poción de Envigurim Que es la poción de ¿Cómo se dice? ¿Engrandecimiento? ¿Acrecimiento? Poción de crecimiento, mejor dicho Y bueno, pues simplemente Nos la tenemos que beber Con el botón derecho Para hacernos enormes Y ¡Pum! Somos mega grandes Y mucho cuidado Que al saltar, como veis Los bloques se actualizan Y nos podemos cargar Todo tipo de bloques Es bastante, bastante peligroso Y ahora la verdad Es que no sé Como puñetas Voy a coger La otra poción A ver, ¿la puedo coger? Sí Bueno, pues ya tenemos aquí La poción de En, en, en ¿Cómo se dice? En pequeño encimiento Vale Muy bien, Kiko Tu control del castellano Es penoso No pasa nada Bueno, pues nos bebemos La poción de En pequeño encimiento Y nos hacemos más Chiquititos ¿Veis? Nos hemos hecho Enanos, enanos, enanos Y es súper, súper Ultra Mega Cookie Podemos ir por el mundo Pareciendo enanos totalmente Y bueno, creo que sí Que podemos seguir saltando Sí, podemos seguir saltando A los bloques como de normal Y como veis Pues esto no afecta nada Al, bueno Al entorno Como el ser grandes Porque ser grandes Ser enormes Es como que fuéramos un gigante Y si saltáis por ejemplo Encima de estos cofers Los habríamos roto ¿Vale? Así que mucho cuidado Voy a poner de día rápidamente Un momentito Ya está De día Puesto de día Perfecto Vale Pues ahora tenemos Otras opciones Para hacernos grandes O pequeños Tenemos aquí Si no me equivoco Si me deja abrirlo Los tintes Tenemos el tinte azul El tinte cian Y el tinte purple ¿Vale? El tinte morado Con el tinte cian Si no me equivoco Nos hacemos pequeñitos Y con el tinte purple Nos hacemos enormes ¿Vale? Vamos a coger un stack De tinte purple Y vamos a ver que pasa Solamente con ponerlo En el inventario Ya efectuará su efecto Muy bien dicho Kiko Reiteradas veces Pero bueno Da igual Nos lo ponemos Y ¿Por qué no crezco más? Ah vale Porque tengo la poción De smalgen Vale Bueno pues Si se me hubiera quitado La poción Creo que nos la podemos Quitar con leche ¿No? Vamos a tomar un poquito De leche Y vamos a quitarnos La poción Crecería instantáneamente ¿Veis? Si exacto Acabo de quitarme El efecto de la poción Y he crecido ¿Vale? Ahora si queremos Hacernos aún más grandes Como antes Cogemos otro stack Lo duplicamos Y nos lo ponemos Más grandes aún Y creo que ya no se puede Hacer más grande ¿O sí? ¡Sí! Más grande aún Madre de dios santo Soy mega enorme Es que este mod Es la maldita leche Y en serio Mirad que ridículas Quedan las espadas Cuando somos así de grandes Mirad ¿Veis? ¿Veis la espada Que chiquitita? Es como súper mona En realidad es Súper ultra mega enorme Si os fijáis Es como dos bloques De largo Es súper súper grande Pero en comparación Con nosotros Es enana Por ahí suena Una ambulancia Muchas gracias ambulancia Por impartirme el gameplay Pero bueno No pasa nada Bueno el gameplay La review Vale pues ahora Vamos a coger El tinte Si me deja cogerlo Vale El tinte cian Vamos a quitarnos Todos estos tintes Lo máximo es eso Tres stacks De cada tinte Para hacernos más grandes O más pequeños Vale Vamos a coger un stack Dos stacks Tres stacks Y vamos a ver Los chiquititos Que podemos llegar a ser Somos microbios Bueno antes también éramos así Creo Bueno no sé si éramos tan pequeños Mirad la La comparación del bloque Con nosotros Mola un montonazo En serio Este mod Sin duda Uno de mis preferidos De todos los tiempos Desde que lo subió Willyrex Si no me equivoco Hace unos 5 años Y pues quería tenerlo En mi canal Obligatoriamente Vale Ahora vamos a empezar Con lo más divertido de todo Vamos a abrir este cofre Vamos a abrirlo Si Hola Me dejas abrirlo Bueno vamos a Pues tiramos por aquí Los stacks ¡Ah! Que me caigo Que me caigo Que me caigo Anda Y por cierto Uy que raro Estaba como bugueado Bueno da igual Vamos a tirar esto Tiro esto Y ya me hago normal Si no me equivoco ¿Soy normal? Si soy completamente normal Veis ahora ya tengo La altura recomendada Y el peso recomendado Bueno pues ya está Ahora abrimos este cofre ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos las pociones De Splash Potion Como es ahí Las pociones de Splash Potion Pues tienen otro Casteo diferente Y ya está No cambia mucho Es completamente igual Metiendo una Una seta de estas Roja para hacernos más grandes O una seta de estas Rositas así Marroncetas Para hacernos pequeñitos ¿Vale? Pues ahora vamos a coger Spawnear unos cuantos monstruos Y vamos a divertirnos Mazo de mazo ¿Vale? Mola un montonazo En serio Es la maldita leche Vamos a coger por aquí Unos cuantos monstruos Así raros Vamos a spawnear por ejemplo El murciélago Vamos a tirarle pociones De hacerlo grande ¿Vale? Vamos a tirarle unas cuantas pociones Y vais a ver Lo maldito grande Que se vuelven los monstruos En serio Pero primero tenemos que aceptarles Y yo también me echo más grande ¿Vale? Pues creo que eso es el límite Del... ¿Sí? ¿Sí? ¿Es el límite? Sí, perfecto Es el límite de lo grande Que puede ser el murciélago Y como veis Es enorme Bueno, ahora nosotros También somos enormes Pero mola un montonazo Sirve para... Imaginaos Esto en online Es súper ultra mega divertido Pero lo único malo es eso Que es para la versión 1.6.4 Pero bueno Vamos ahora A hacer un bicho muy pequeño Vamos a coger el murciélago también Eh, yo también me quiero hacer pequeño Por favor Eh, hola Me tiro pociones de empequeñecimiento Eh, eh ¿Dónde vas? Me jago en la leche Quiero hacerme pequeñito Vamos a bajar aquí abajo Vamos a ver qué pasa Si caigo Vale, pues quiero hacerme pequeño Por favor Vale, pequeño, pequeño, pequeño Vale Ahora creo que ya seré del tamaño normal O me echo muy pequeño No, me echo muy pequeño Maldita sea Bueno, da igual Ahora que soy enano Vamos a ver cómo hacemos un... Un mini murciélago ¿Vale? Vamos a tirarle pociones de empequeñecimiento también Y vamos a ver cómo se hace Chiquitín, 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 chiquitín Uy, 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 uy Qué bichito tan mono ¿Dónde está? Eh, pero, pero, pero Que no se... Que no se ve... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ale? Se ha hecho enano Se ha convertido en una partícula Se ha hecho un átomo Vale, pues vamos a poner un creeper A ver cómo de pequeño llega a ser Estoy volando muy lento Porque creo que soy pequeño Pero bueno Vamos a exponer al creeper por aquí Vamos a echarle pociones de empequeñecimiento A ver lo pequeñito que llega a ser el creeper Uy, 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 uy Qué cosita Pero qué cosita Qué monada Qué monada Mirad qué mini creeper Está súper, súper chulo En serio Es que este mod No pasa de moda nunca Vamos a hacer ahora un creeper mega enorme Venga Vamos a hacerlo Lo más grande que podamos A ver hasta dónde llega Crece, 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 crece Eh, 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 eh Madre de Dios santo Madre de Dios santo Pero qué puñetas es esto En serio O sea, menuda maldita locura de creeper En serio Esto... Esto lo ves en el mundo normal Y vamos Sales corriendo pero por patas Espero que no explote O sí que explota No lo sé Vale, bueno Perfecto Pedazo, boquete Acaba de hacer el creeper Y mirad el tamaño de El tamaño de la pólvora que ha dropeado Esto sí que no lo sabía Cómo mola Madre mía ¿Podremos hacer los bloques más grandes? No, no se pueden hacer más grandes Pensaba que se podrían hacer los dropeos más grandes Porque esto se había hecho enorme Pero no Por lo visto no Vale Y ahora uno de los que más me ha gustado Ha sido el blaze Vale Un blaze enorme Es completamente alucinante En serio Mirad Vamos a tirarle 80.000 pociones Mirad el miedo que da Un blaze Súper, ultra, mega enorme En serio Nos da un puñado de miedo Porque a mí me da bastante, bastante miedo Imaginaos Ver vuestro mundo repleto de monstruos así de grandes No saliríais corriendo a la mínima Porque yo sí O sea, yo La verdad es que no tendría Las agallas de enfrentarme a monstruos así de grandes Estoy haciendo capturas mientras Para hacer la miniatura Para hacer un 2x1 Y poder Pues ahorrar un poquito de tiempo Y bueno Pues básicamente Esto sería el mod Vamos a spawnear Un par de monstruos más Vamos a quitar este Uy va, uy va Que ahora me disparará Ahora me empezará a disparar ¿No? ¿No me dispara? Sí, sí, sí Mega bolas de Blaze Vale Vamos a escondernos Vamos a irnos un poco hacia allí Creo que ya vuelo normalmente Vale Y vamos a spawnear unos cuantos monstruos más Para que os divirtáis Simplemente por puro entretenimiento Y vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver algún monstruo Que mole bastante Un pollo Una vaca Una oveja Un manga Un aldeano A ver cómo crece un aldeano Vamos a hacerlo enorme ¿Será la mayor nariz Que hayáis visto en Minecraft? Sí, efectivamente No hay nadie con una nariz más grande Que este aldeano en Minecraft Es que mola un montonazo En serio Este mod os recomiendo muchísimo Descargaroslo Y probarlo O jugar con vuestros amigos Es súper mega divertido Vale Un enderman gigante Vamos a spawnear un enderman gigante Esto puede ser una maldita locura Vamos a tirarle mega pociones Pam, 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 pam Oh El enderman si coge un bloque ¿Qué pasará? ¿El bloque será gigante? ¿Será pequeño? Aún quedan muchas pruebas por hacer Con este mod La verdad Podría pasarme todo el día Preparando cosas que hará este mod Pero bueno, no quiero hacerlo Porque la verdad Es que no tiene muchos más secretos Pero es muy, muy divertido Vamos a tirarle un montonazo De pociones de empequeñecimiento Uy, uy, uy Se está, se está largando Uh, uy, eh Había cogido un bloque Había cogido un bloque ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Enderman? Eh, eh, enderman Enderman Pero, pero, ¿qué pasa? O sea, parece que se estén haciendo Tan pequeños que desaparezcan Y este aldeano se ha vuelto loco Está bailando breakdance ahí Vale, vamos a tirarle pociones De empequeñecimiento Vamos a hacerlo enano, enano, enano Ven aquí, ven aquí No huyas Quiero hacerte pequeñito, pequeñito, pequeñito Es que parece que desaparezcan En serio O sea, mirad lo pequeños que se hacen Vamos a tirarnos nosotros Pociones de crecimiento Y creo que si somos enormes Es que ni los veríamos Eh, mirad, mirad dónde está O sea, no sé si lo estáis viendo Pero está ahí debajo El mini aldeano O sea, justo donde estoy apuntando Con la flecha Ahí está el mini aldeano Mirad la diferencia de tamaño En serio O sea, miradme a mí Y mirad los árboles de alrededor Creo que si salto me los cargo No, puede ser A ver si salto desde más alto Me dejo caer Me cargaré los árboles No, pues se supone Que sí, que me cargo cosas Porque antes me he cargado un bloque Bueno, vale Pues no, no, no No parece que no funciona más Bueno chicos, pues Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien La descarga como siempre Estará en la descripción Este mod es completamente increíble Os recomiendo 100% probarlo Espero que paséis un súper buen día Que me dejéis un comentario Ya sabéis que me encanta Que me recomendéis mods Así que dejadme los mods Que queráis que haga la review En los comentarios Pasad un buen día Pasad por mi servidor Si queréis jugar conmigo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!